En la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila fue presentada la revista Equilibrio Económico en su edición número 56, la cual edita esta institución desde hace más de 25 años con el fin de informar a la comunidad sobre los temas financieros, de sociales así como políticos, para que así no solo la comunidad universitaria participe, sino también diversos investigadores en temas de interés. Como mencionó la Catedrática Investigadora de la Facultad, Reina Elizabeth Rodríguez Pérez. De hecho la revista tiene un comité científico y un consejo de profesores, uno que es interno a la universidad y otro que es externo, donde ellos actúan como revisores de los documentos, le dan el visto bueno, los arbitran, los revisan. Y aparte quienes publican la revista son estudiantes de posgrado, profesores de la universidad, profesores de otras universidades y pues a nivel nacional e internacional. De hecho en este número o en esta coordinación se hace un análisis de diferentes temas como por ejemplo capital humano, finanzas públicas, economía verde, costos de producción a nivel industrial, digamos abarca diferentes temáticas dentro del ámbito económico. La también editora en jefe, Reina Elizabeth Rodríguez, comentó que se espera que la revista continúe avanzando para que ésta pueda darse a conocer a nivel nacional e internacional, ya que es un aporte a la sociedad. Además de que agradeció la colaboración en este número de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es una revista de calidad, es una aportación que hace la Facultad de Economía a la sociedad en el ámbito de investigación, digamos, y que de alguna manera se ven algunos temas relevantes y que es parte del quehacer científico de nosotros como universitarios, dar a conocer las diferentes temáticas y problemáticas desde la perspectiva económica. Cabe destacar que esta revista puede encontrarse en la página www.economia.guadec.mx-equilibrio-eco1.html Para Enlace 13 informó Denisa Maniego